Quiere percibir el carácter favoroso y problemático de la existencia del hombre trágicamente conocente. El arte, como la redención del hombre que obra, del hombre que no solo percibe, sino vive, quiere vivir el carácter favoroso y problemático de la existencia del hombre trágicamente humilante del héroe. El arte, como la redención del hombre que sufre, como camino a Estados donde se quiere, transfigura y diviniza el sufrimiento, donde el sufrimiento es una humanidad de gran éxtasis. Nietzsche. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 cosas no lo hace una productora para ganar plata, ninguna de esas mierdas. Estas cosas se hacen por el corazón que vamos a dejar colpar como un espacio de desequilibrio crítico. Asimismo, si vienen hartas fechas de bandas de afuera del país, tales como el Tiger 5 y luego llencemos el 25 de septiembre, si no recuerdo, a ver esta fecha que lo hace gente igual que tú. Asimismo. 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 Es. 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 ¡Está bajando! ¡Está bajando! ¡Lo que está disminuando! ¡Lo que está ocurriendo! ¡No se creerá! 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 ¡No se creerá!